Esta tarde te vi, nerviosa de esperar, por eso me vestí, apenas sin hablar. Hoy hace un año ya, que alegre y sin dudar, de blanco te lleve ante el juez del lugar. He mirado el reloj, las ocho van a ser, tu traje no llegó, lo esperas desde ayer. Y el moño que lucir, pretendes hoy mujer, con tanto ir y venir, terminó por caer. Corres, vienes y vas, por medio del salón, te enciendes más y es más, lo mismo que un ciclón. Y no sabes qué hacer, si reír o llorar, yo cumplo mi deber, yo debo de callar. No quieras pretender, que aguarde la función, y no podremos ver, ni un acto de malón. Tomando sin tardar, en vuelo un avión, podríamos llegar, al bajar el telón. Buen aniversario, buen aniversario, el vestido llegó. Ya puedes respirar, también respiro yo, a punto de estallar, más pronto comenzó, un drama singular. Tu traje no cerró, y te oí sollozar. A tu espalda corrí, con ganas de ayudar, tan pálida te vi, como una flor de azar, y el cierre descorrí. Más luego, al intentar, cerrarlo, lo partí, ay de mí, por tirar. A las once, por fin, concidó el desgarrón. Pareces un jazmín, envuelta en el visón. Tratamos de alcanzar, tratamos de alcanzar, un acto de manón, tan justos que hay agar. Termina la función, donde quieres cenar. Muy triste te pedí, tardaste en contestar, diciendo luego así. Prefiero caminar contigo, por París, y luego regresar, para ser muy feliz. Buen aniversario, buen aniversario, buen aniversario. Prefiero caminar contigo, por París, y luego regresar, para ser muy feliz.